Diputados aprobaron la reforma al Presupuesto General de la República 2020, donde se asigna el presupuesto al MTI y MinSA para proyectos y programas para atender emergencias por COVID y el huracán ETA. El presupuesto es de 79.199 millones de Córdobas. No es cierto de que el 100% de los recursos que se incorporan en el gasto para financiar esta reforma son recursos externos. El 43%, exactamente el 43% de los recursos que se redirigen para atender la emergencia son recursos internos, o sea, recursos del esfuerzo fiscal de las y los nicaragüenses, como consecuencia incluso hasta del ahorro fiscal en las instituciones del sector público para atender la emergencia. Y segundo, el 57% que provienen de recursos externos. El verdadero momento y la verdadera intención de esta reforma es atender la emergencia. Estamos hablando de que del 100% de esta reforma, dos instituciones concentran prácticamente el 70% de los recursos. ¿Quiénes son? El Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Y la mayoría de los recursos que se están formalizando en esta reforma ya fueron ejecutados, porque los hermanos de la Costa Caribe no podían esperar hasta que esta Asamblea Nacional aprobara esta reforma para ir a atender la emergencia. La emergencia se atendía en el momento de la emergencia. Por su parte, la diputada Azucena Castillo afirma que sube un poco el presupuesto en la inversión pública. Definitivamente se aumenta el presupuesto casi en 4.000 millones de dólares y que se reparte entre gasto corriente e inversión pública. El punto es de que cuando aún con ese aumento que se hace, que la inversión pública se aumenta en 20%, aún el gasto público, el gasto corriente, queda en el 76% y deja con un 24%. Sube un poco, ¿verdad?, en relación al pasado, la inversión pública. Pero no es suficiente. Noticias 12, Darlene Tellez.